¿A qué tenés por ahí? A ver, dame una vueltita. Mirá, yo estoy viendo una dama que hay que ver que si se atreve hoy a besar. No, no, me da miedo, no, no, me da miedo. Una hermosa mujer, camarín número 5. Yo me atrevo. Para pedir permiso, Majo, para tocar la puerta. No, pedí permiso, no, no. Está la puerta abierta. No, no, pedí permiso. Igual voy a golpear porque capaz que me... Ve a las piernas, avisa que estamos en vivo, Majo. Yo voy a golpear a ver qué me dice, eh. Tiene el televisor apagado, avisa que estamos en vivo. Señora Nacha Guevara. Avisa que estamos en vivo, Majo. Me dijo que sí, ¿no? ¡Ay, sí! Qué grande, Nacha. Permiso, me siento a tu lado. Nacha. 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 ¡Qué pasión del piso! ¡Qué pasión del piso! ¡Qué pasión del piso! ¡Qué pasión del piso! Por favor. ¿Qué pasión del piso? ¿Qué pasión del piso? Hola, Nacha, ¿cómo estás? Hola, Nacha. Bien, ¿y ustedes? Somos como un grupo de adolescentes en el secundario excitados porque nos estás hablando. ¿Cómo estás, Nacha? Bien, aquí preparándonos para el programa. ¿Y cómo te preparás? ¿Qué haces? Ahora ya nada, porque todo lo que hay que hacer, que es bastante, ya lo hicimos. Ahora nada, estás mirando unas cositas en el iPad. Ajá. ¿Y sos así de googlear como solita? ¿Buscas información del ritmo, de quiénes van a bailar? No, 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 no. Soy más vaga. Son más del momentismo, como Moria. Sí, sí, sí. Soy más espontánea. Nacha, ¿cómo viviste la noche ayer de los besos? ¿Cómo la sentiste? Me encantó. Sí, fue muy divertida y fue muy fresco. Y como te dije ayer, Guido, la colaboración de la parte musical y de las imágenes ayudó. Hizo una cosa como muy completa, ¿viste? Como si se hubiera estado preparada. ¿Y tenías miedo de que llegue tu momento del beso si Marcela te lo pedía con alguien? No, me ofrecieron, pero miré hacia todos lados y no encontré nada, desgraciadamente. Hoy sabés quién puede ser que te quiera besar? Ferdente, creo que te quiere besar. Creo que Ferdente por ahí te intenta besar. Es un beso que me parece un poco inofensivo. A mí me gusta un poco más. No, 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 pero ustedes ya te dije, tienen el beso, un beso insuperable y es el de Anita Martínez. Claro. Porque ese no va a haber, no va a haber más beso que ese. Y Nacha, ¿y a qué te gustaría besar en la ficción? Digo, si tenés que elegir un galán o un actor, no tiene por qué ser galán, para hacer una dupla y tener una escena así romántica. A Richard Gere. No, de acá. Que viva, no. No, 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 vamos a... Que viva que no pueda venir. Soñar alto. Claro. Para soñar. No me pongas límites. Para soñar no se pueden poner límites. Exactamente. Pero soñamos hacer... No, no, pero soñé internacional y después soñé nacional. A Kevin Conner se lo cruzó en el vacaciones. Sí, me acuerdo. Sí, sí, ¿quién más? Pierce Brosnan también me gusta. Un encanto. Sting. Sting también está bueno. Sí, sí. Ese no envejece. ¿Y Nacional? ¿Nacional quién? Uno. ¿Quién? Las iniciales. A ver, no, 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 es que... Tírenme, tírenme, porque no se me ocurre nada. Por ejemplo, Furriel, sí. ¿Eh? Con los modelos que yo te di, ¿quién se te ocurre? Gonzalo Heredia para vos. Y aparte es un hombre que le gustan las mujeres como vos, como rockstar, potentes, salió con Cecilia Roth mucho tiempo. Ustedes me van a... después de esto me van a acribillar. ¿Quién me dijiste? Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia. Y no lo tengo. Pablo Chávez. Ah, te va a encantar. Te va a gustar. Busca una foto, buscá una foto para que le mostremos. Confía en mí, por favor. Ese que hizo Valientes, el que hizo también Lobo y el que hizo... Marido de Brenda Gandini. Marido de Brenda Gandini. Claro. Y el que hizo amigo de siempre. Todos me abruman, me abruman. ¿Y qué más? Más opciones, por favor, porque no se puede quedar con la primera opción que le hacían. El de Juanita, ¿cómo se llamaba cuando hacías con Juanita? Gonzalo Valenzuela. No, no, la que hizo con Juanita Viale, la tira de... Lobo. Gonzalo Heredia. Pero, ¿cómo se llamaba la tira, chico? Mal parida. Mal parida, mal parida. ¿Está buscando la foto de Gonzalo? Benjamín Micunia. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá lo que es ese pibe, mirá. ¿Tenés monitor ahí? Sí, sí, tiene monitor. Ah, no está mal el chico, ¿eh? Eh, Gacha, no se pide, yo no se sienta. No está nada mal, te diré. ¿Benjamín Micunia, no te gusta? Muy peludo. Ah, muy peludo. No, ahí ahora no está así. Tengo una piel muy sensible, ¿viste? Después me deja toda la cabeza. Pero ahora no está acoderada. Nacha, ¿sabés con quién te veo a vos? ¿Con quién? Con Pablo Echarri. ¿Con Pablo Echarri? Sí. No. Me parece mejor. ¿Dónde está? Ahora se me lo... Ah, ¿te gustó más Gonzalo? Me gustó más, ¿viste? Me gustó más. ¿Mariano Martínez, Nacha? No. No, no es tu tipo. Muy blandito. ¿Benjamín Micunia no te gusta, Nacha? ¿Qué cosa? ¿Benjamín Micunia, lo tenés a Benjamín Micunia? Me encanta Benjamín como actor, adoraría hacer algo con él porque es un actor encantador, pero no lo veo para los besos. Facundo Arana. Luciano Castro. No. Norman Brisky, que fue papá hace poco. Pero por favor. Eso ya lo tengo que ir. Se hace el marido. Y en su mejor momento lo tuvo. Ah, claro. Es el ex marido. Tenés razón. Mirá el inconsciente cómo fue. Claro, es el ex marido. Claro, claro. Con 28 años, imagínate. Tenés razón. Mirá como el cerebro. Yo no lo dije por eso, ¿eh? Lo me acordé porque fue papá hace dos días. Hace dos días. Hace dos días. Te repaso del Mastro, Fabero e Brisky. Eso es tres noves. Eso ya está. Eso ya está. Ya probaste. Hay que probar cosas nuevas. Claro. Veamos la noche de besos de Showmatch y seguimos hablando con nuestra amiga... Nacha Guevara. ¿Cómo es decir nuestra amiga? Fue con signo de interrogación. ¿Ya somos amigos, Nacha? Fue con signo de interrogación. No, pero por la duda le pongo con signo de interrogación. No, no, no. Mientras estemos en este plan de divertirnos y de pasar lo agradable, estoy con ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nacha!